Música Bueno, este sería el camino de entrada después de salir del metro Miren, estamos pasando por la biosfera Más cerquita Qué lindo Pero no es una piscina Si imaginas Es un... ¿Cómo se llamaría? Es una fuente Mami, ven a ver, ven a ver No me vayas a mojar Conocí tus negras intenciones Bueno, y este fue el itinerario El 8 de julio, 9 de julio, 15 de julio y el 16 Ahí lo tenemos, la fiesta nacional de Colombia Ayer fue la de Perú Y bueno Bueno chicos, esta es la entrada después de hacer una cola gigante allá atrás De... ¿Qué? Como media hora ¿Qué es lo bueno de este tipo de eventos? Que te encuentras con los amigos Que no quieren dar la cara No les gusta aparecer en el video porque ya nos habíamos encontrado Yo sé que va para YouTube Obviamente Ojos que va para YouTube Ok Entonces, esta es la entrada Al Weekend du Monde Bueno, aquí encontramos ya la ubicación De nuestra fiesta Colombiana Ah, sí señor Llegamos Y ya estamos llegando ¿Qué quieres? Miren, a mi caballero hermoso Con el que voy a disfrutar la fiesta colombiana hoy Ay, lo que tú quieres Lo mejor que acaban de recibirme Con alabanza Bueno, aquí estamos directamente Con la comida Y aquí está mi hermoso amiguito Jorge Elizabeth Aquí está su hijo Que aunque no quiera dar la cara Miren Ahí se va a comer una Una lechona Lechona Y empanada colombiana O sea, para que no digan que se lo trato mal Sí, se va a Colombia Ah, no es súper bien Ah, no es súper bien Y ahora que me estoy yendo Estoy viendo La cantidad de gente Que está llegando apenas Miren La fila Para entrar No, no es súper bien No, vale Con que voy a No, no 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 Gracias por ver el video.